de los corridos autorizados compadre bajo las cámaras de levemente sus amigos de los coroneles va a distraer la mente el cuate con Fabián mi vida chile viejo toquen las pacas chavalones que la del chilo se oiga para el cuate recordar hasta herrera de caballos con amigos tomando amanecer daba igual con el gobierno americano por León salí peleado en Arizona fui a pagar volví a Angostura esta grancho por las calles del muerto alegre me veían pasar va a sumir de que sencillo porque daba de por si vivo el tiempo está definido pronto se te acaba el hilo 23 de junio no voy a olvidar el cielo no es el mar hay monedas que ve como valen valzuela los carnales una flaca se belestima más ahora ando acá arriba aunque lo disculpa por dejar tan fiel dientes tantas cuerditas frías hay un país puro de la mente puro de la mente audiciena de mediano No te llenas, mejor pones firmeza en la forma de trabajar No hay que gritar sin la bandeja, hoy retoza de llena Por el que hacia arriba nos vean Absorbo bastante para el jale, alicia como grande Que no salga nada mal Alegre de corazón grande, se veían todas paredes La humildad en cualidad, en el campo deje de las flores Mucho quise a mis amores, dice por ahí un espejo En mi hermano se lo dejo, por si algún día el gil me llega a extrañar Mi silueta ahí va a estar ¿Cómo bien? Se le puedes guiar las frientas y que llenen las hieleras Tanto mencionas, recordando Hagan de cuenta que hay algo Amar, padre, familia, primos y más Yo los cuido desde acá Mucho ¡Vamos!